bueno realmente en este vídeo lo que vamos a hacer simplemente es a crear una copia de seguridad entonces vamos acá a realizar copia de seguridad de mis discos y me dice bueno tiene dos discos de qué disco quiere realizar la copia de seguridad yo lo voy a decir del disco 1 selecciono las particiones del disco la idea obviamente es que mi disco 1 va a que guardar la copia de seguridad en mi disco 2 miren que acá tengo una zona segura cronix entonces simplemente vamos a ir vamos a darle siguiente y me va a decir crear un nuevo archivo de copia de seguridad ok le voy a decir examinar no va a decir dónde lo quiere guardar yo puedo escoger mi disco duro que realmente tiene 79 gigas porque creó una copia de seguridad de acrónix de 23 gigas entonces yo puedo seleccionar ya sea acá o ya sea acá donde me sea más conveniente para el caso yo voy a seleccionar mi zona segura nuevo volumen en acrónix simplemente sería exactamente lo mismo sólo que seleccionar la zona segura de acrónix le voy a generar un nombre le va a decir mi copia de seguridad 2 o bueno vamos a dejarla acá en la zona segura va a decirle mi copia de seguridad y le vamos a dar a aceptar simplemente aquí ya tenemos nuestra copia de seguridad vamos a darle clic en siguiente continuar y ahí lo único que me queda es esperar 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 para que se cargue esa copia de seguridad se guarde dentro de la zona segura entonces es un proceso un poco demorado ya simplemente se darán cuenta que al finalizar después de ocho minutos que me dice acá vamos a poder seguir realizando el proceso muchas gracias chicos esperemos a ver qué pasa acá con esto bueno para el caso voy a habilitarle simplemente el reiniciar el equipo después de finalizar la operación bueno para que no se demore tanto y sea un proceso más rápido y no deban esperar hasta el final del vídeo entonces acá la próxima vez ya vamos a ver que el equipo está reiniciado y automáticamente se va a reiniciar listo chicos vamos a esperar entonces qué pasa bueno listo en este caso ya tenemos simplemente que arrancó el equipo entonces vamos a darle host suprimir ingresamos la contraseña cuando ingresemos la contraseña nos damos cuenta que pues nuestro equipo obviamente está en nuestro estado estándar voy a ir a mi equipo imágenes y voy a poner una imagen diferente listo cuál sería la idea cuando yo restablezca obviamente esta imagen ya no debe estar como fondo de escritorio ya simplemente debe ser la imagen de la que teníamos antes listo entonces vamos a hacer el proceso de restablecimiento a ver qué tal nos funciona muchas gracias chicos que tengan un feliz día hasta luego bendiciones gracias